Nació en Moscú, Rusia, en ese entonces parte de la Unión Soviética, debido a que sus padres, el también actor José Sekal y la coreógrafa Vivana Corbalán, hija del secretario general del Partido Comunista Luis Corbalán, fueran exiliados durante la dictadura del general Augusto Pinochet. En esta ciudad vivió hasta los nueve años, ya que en 1989 pudo volver con su madre del exilio. Realizó sus estudios básicos y medios en el Colegio Latinoamericano de Integración. Adela formó parte de los talleres de actuación de Mario Gatica y Francisca Reyes. Estudió danza en el Centro Espiral y técnica moderna en Líder y en el taller Técnica Contemporánea. A los 19 años inicia su carrera en cine, actuando en coronación del reconocido director chileno Silvio Cayochi. Por ese film, recibe el galardón a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias. En Colombia, 2001, posteriormente fue nominada al Premio Altazor por su actuación en dicha película. Su debut en televisión comenzó en 1996 con la producción Adrenalina de Canal 13. Más tarde, trabajó en las producciones dramáticas Mar Paraíso, 1998, Cerro Alegre, 1999 y Corazón Pirata, 2001. Posteriormente es contratada por el área dramática de TVN participando en varias producciones en La que destaja, Los Pint, Sira e Ídolos, logrando su primer rol protagónico. Diez años después, en el 2014, vuelve a tener un papel protagónico en la teleserie diurna de TVN. Volver a amar, Adela tiene seguidores por su talento como también por ser especialmente participativa en la vida nacional e internacional, defensora de los derechos humanos, del medio ambiente y los animales.